¿Qué es la patología de este milenio? Hemos comentado que la patología de este milenio es el trauma y esto genera mucha gente que después queda con imposibilidades físicas, amputaciones, traumáticas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación como Estado de reinsertarlo a su ámbito laboral. Hay mucha gente que es joven y que por consiguiente eso estén de familia. Y este programa no tiene más que la función esta que le estoy mencionando, de reinsertarlos. Hemos visto en el seguimiento de estos pacientes cómo realmente han cambiado su vida desde el momento en que han sido amputados o han perdido algún miembro de alguna otra forma hasta que ha pasado a ser una carga para su familia y después posteriormente cuando hemos podido entregarles su prótesis y ellos han vuelto a su vida habitual, el agradecimiento de esta gente, el cambio en su vida realmente emociona. Así que estamos muy contentos y estamos por supuesto agradecidos al gobernador que entendiendo esto favoreció siempre el progreso de este programa. ¿Qué cantidad de prótesis se entrega? Hoy hacemos entrega de 5, pero normalmente el hospital escuela va entregando mes a mes más o menos entre 10 y 15 prótesis mensuales. ¿Qué población de pacientes con esta patología o esta situación tiene? Oh, mire, se imagina que este hospital se hace cargo de la accidentología de toda la provincia y de gran parte de la región norte de Corrientes también, por supuesto. Entonces, la población de pacientes va creciendo permanentemente. ¿Mayormente son víctimas de accidentes las que reciben? Mayormente son víctimas de accidentes y gente joven. Y gente joven. También hay pacientes diabéticos que han perdido por la patología de la diabetes, un miembro, pero en este caso ya son gente más grande. Normalmente la gente que se ve beneficiada por este tipo de programas son gente joven y que deben reinsertarse laboralmente. Doctor, el ministro recientemente había remarcado la importancia del centro de terapia radiante del hospital escuela que en breve va a ser inaugurado. Sí, también es otra cuestión que era prioridad de nuestra agenda. Nosotros vamos a trasladar gran parte de la atención oncológica a ese lugar, no solamente en la radioterapia, sino también todo lo que significa quimioterapia y otros tratamientos que tienen que ver con la oncología. La atención médica de los pacientes se va a hacer prioritariamente en ese lugar y va a funcionar en todo lo que tiene que ver con la internación de día. O sea, todo lo que el paciente viene a hacer al hospital desde las 7 de la mañana hasta las 19, 20 horas se va a hacer en ese lugar y si en algún momento requerirá internación, sí, seguimos nosotros adentro del hospital haciéndolo. ¡Gracias!